Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, esta tiene que ver con Opel y el Vaticano, porque como sabemos, el Opel Ampera E es el nuevo vehículo eléctrico del Papa Francisco quien como sabemos es el líder de la religión católica como sabemos el vehículo eléctrico forma parte del nuevo acuerdo por la movilidad sostenible o movilidad eléctrica como quieran decirle entre la automotriz alemana Opel perteneciente a General Motors y bueno, y por supuesto el Vaticano porque como sabemos, yo ya les mencioné, el Papa Francisco líder del Vaticano y de la religión católica tiene un nuevo auto eléctrico y es nada menos que el Opel Ampera E y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, adiós camifuera, chao